Un incremento en las exportaciones del sector maquilador cercano al 20% en relación con el año anterior permitió a la industria manufacturera alcanzar el máximo histórico cercano a las 200.000 plazas laborales en Tijuana. Actualmente nos encontramos, y estos son los últimos datos que tenemos del INEGI, son datos a mayo de 2015, es 195.312 en negocios manufactureros, poquito abajo del nivel que tuvimos histórico en el 2000. La próxima semana se va a publicar el nuevo reporte ya con datos de junio, y lo más probable es que ya nos acercamos o rebasamos esa simple historia. De acuerdo con el consultor Juan Ramos, Tijuana sigue a la vanguardia en la generación de empleo con un crecimiento promedio de 8% en el primer semestre del año. A nivel Baja California se está creciendo arriba el promedio nacional 8.2, Tijuana por encima 8.7%, se generaron 15.676 empleos. En Tijuana, UTV Radio Informa.